No es menester presentarme, pues soy por todos conocido, por causar vergüenza ajena y tener el corazón podrido. Ya le digo yo a Rosso y a Belloso que de odio está repleta la red, y por emitir opiniones encontré de venganza sed. Los taché de vulgares y arruiné mi carrera, pues ustedes son los populares. Todos han venido aquí para dejarme su odio, Juan, Abraham y hasta el señor del bigote. ¡Ja ja ja! ¡Lol! ¡Equite! Que aunque yo no hable de él, pero le gusta el mitote. Abra cadabra, patas de cabra, no quiero hacerte enojar. Y para no difamar, elijo cada palabra. Y de amistad quedará un monumento erigido, y para ello estas letras con mi texto bien escogido. Espero haber satisfecho sus inquietudes y dudas, y después de este video, todo sean intenciones puras. Para casi culminar y no sonar tan redundante, me declaro a rajatabla del humor un ignorante. No me resta más que manifestar mi gratitud a la vida, a Dios gracias concebida por las buenas experiencias y sus muestras de cariño. Es pues recíproco el sentimiento, cual alegre corazón palpito. ¡Oh, oh, oh! Ya sé, ya sé, ya sé. Oye, ¿qué te parece si hago una rima sobre el COVID? Algo así para que la gente se anime a quedarse en casa y que ya sabes, ¿no? En estos tiempos del COVID, si celebras en manada como los babuinos, mejor métete a tu casa que está haciendo mucho frío. Cierren puertas y ventanas que se meten los picuinos. ¿No? Ok, vamos.